Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Brawl Stars y estamos chicos literalmente en una época en la cual la verdad es que me encanta este juego, o sea, sinceramente, el hecho de que, de que puedas tener varios personajes me parece la bomba y he desbloqueado literalmente un montón de habilidades chicos, por ejemplo, la de este muchacho, la de Brock, este, lo estuve utilizando un poco y le desbloqueé esta habilidad que se llama Zapatillas Explosivas. Ah, mira, aquí tiene otra cosa, megacohete, el siguiente ataque de Brock es un megacohete mucho más grande, rápido y letal, capaz de destruir muros, perro, wow, pero bueno, la que tenemos desbloqueada son las Zapatillas Explosivas que Brock da un salto y despega del suelo como un cohete, incendiando el suelo a sus pies, la explosión inflige 500 puntos de daño a los rivales que se encuentren cerca, o sea, literalmente fabuloso, también, también, también se la he desbloqueado, se la he desbloqueado a varios chicos, ahorita estoy sin monedas simplemente por eso, le desbloqueé bala de plata que lo que hace es literalmente una bala que atraviesa paredes y bueno, le puede pegar a cualquiera, este, también, no sé a cuál otro se la desbloqueé, creo que fue a este también, que le desbloqueé el cartucho teletransportador que es 8 bits se teletransporta a su amplificador, literalmente, fabuloso. No sabía que podía desbloquear este a la derecha para ver el siguiente ataque de 8 bits, lanzó un total de 10 proyectiles, municiones por partida, bueno, eso es como que, bueno, ok, normalita. Y no sé qué otra cosa desbloqueé, ah, bueno, aquí creo que desbloqueé algo, todos los espíritus que no han sido recolectados explotan e infligen 1400 puntos de daño a los enemigos cercanos. Una locura, literalmente. Entonces, bueno, mira, primero podemos jugar con este o con cualquiera, literalmente. Me gustaría desbloquear a esta muchacha de una vez por todas, a la del veneno, a esta, a EMZ, simplemente porque tengo curiosidad de ver cómo funciona la cosa con ella. Vale, jugué también la del gigante este, la jugué literalmente hasta el nivel demencial y ya lo pasé y me pareció fabuloso el modo de juego. Un poquito fastidioso el demencial porque era como que tenías que jugar varias veces y bueno, debí haberlo grabado, sí, eso es cierto. Pero bueno, no lo grabé, lo siento chicos, perdón, perdón por eso, perdónenme la vida. Nada, bien, vamos a ver qué logramos hacer con este, con este Brock, a ver qué logramos, a ver qué acontece, a ver qué sucede. Casi siempre cuando empiezo a grabar o comento partidas en este tipo de juegos, a veces como que me pierdo un poco, ¿sabes? No es que me pierda en la partida, sino que a veces no tengo los reflejos tan a tope como si estuviera calladito aquí jugando así de una forma relajada. No, no, nada de eso, sino simplemente, sino simplemente que a veces me pierdo chicos, a veces me pierdo, a veces me pierdo literal. Vale, excelente, vamos a ver si logramos aniquilar a este muchacho, claro que sí, bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto. Ecolecua, claro que sí, ajá, 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 vale, 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 ok, ok, bien. Tengo que alejarme un poquito porque si no voy a terminar perdiendo yo todos los beneficios que he tenido, o sea, todas las gemas que tengo, pues, literalmente. Yo soy el más importante del equipo ahorita, puesto que si me quitan las cuatro gemas la cosa se va a complicar mucho, 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 mucho. Bien, vale, entonces vamos a ver si podemos poner esto acá, vale, excelente. Aniquilamos este, oye, yo pensaba que ahí había uno, de verdad, sinceramente, no te lo puedo creer. Vale, excelente, no te mueras, por favor, no te mueras, gracias, 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 bien, perfecto, hacemos un salto, ahí activamos la habilidad, viste, activamos la habilidad de una buena manera. Sinceramente, lo mejorcito que he visto hasta el momento, vale, cool, bien, 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 vamos a poner esto por acá, claro que sí, bien, cool, excelente, 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 ajá, ajá, 3, 2, 1, perfecto. Ves cómo logramos dominar la partida con ese saltito, lo mejorcito, lo mejorcito del mundo. Y la verdad, aunque el muchacho este, el dinosaurio, haya muerto y haya entregado gemas, literalmente ayudó demasiado, ayudó demasiado la partida. Y está bien que sea el estelar, porque metió mucho apoyo en la partida, literalmente. Y vino hacia mí cuando supo que estaba perdiendo y pudimos recolectar la buena cantidad de gemas que él había mismo recolectado por su propio esfuerzo. Eso sí, hemos hecho un montón de daño, no sé si dieron cuenta que en la anterior partidita, justamente la que acabamos de jugar, fuimos el brawler que más hizo daño en nuestro equipo y no sé si en toda la partida, literalmente. Y eso que sentí que no pegamos tanto como suelo hacerlo cuando juego con este brawler bien, bien, bien o cuando me salen las cosas bien. Esto, tengo que tener cuidado aquí, porque sinceramente aquí sí que no puedo estar disparando así a lo loco, porque si no la cosa no me sale, literal, entonces bueno, esto, la cosa funciona así de esa manera, chicos. Bien, excelente, lo lograron matar, cool, excelente. Vale, 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 ajá, 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 vale, 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 bien, perfecto, bien, perfecto. Excelente, excelente, vale, 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 cool, 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 vale, vale. Oye, me están esquivando todo, literal, qué buena, qué, 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 qué buen, qué buenos reflejos tienen, ¿no? Qué buenos reflejos. Y ese cactus está como que, ese cactus me lo ha estado, yo lo llamo cactus, pero es como un dinosaurio, ¿sabes? En realidad sí existe un brawler que es como un cactus, pero no es bueno confundirlos, chicos, porque diría yo que no hacen lo mismo. No sé cómo desbloquear a esos brawlers de paso, aquí hablando ya seriamente con ustedes, chicos, sinceramente no sé. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué onda. Ajá, 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 vale, 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 bien, perfecto, excelente, 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 excelente. Disculpen, chicos, que me estaba quedando sin voz, literal. Vale, excelente, tenemos una buena cantidad de, tenemos una buena cantidad de gemas, ahora sí podemos irnos para el carrizo, ¿no? Claro que sí, bien, perfecto. Mira, no te mueras, gafo. Ay, pedazo de gafo, no puede ser, no puede ser, no te lo puedo creer, el gafo ese, no, no, qué cosa tan loca, qué cosa tan loca. No puede ser, no puede ser, no puede ser, de verdad, pinche, ay, ese brawler, ese brawler. No puede ser, no puede ser, no puede ser milagros, chicos, no puede ser milagros si, 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 si a veces hacen, hacen este tipo de morisquetas los chamos. No puede ser, no puede ser, pero bueno, en fin, en fin, siempre cuando pierdo digo, mira, solo es un juego, ya, no quiero jugar contigo, la verdad, me causaste tristeza. Eres un pinche tic, amigo, cuando eres un tic, te tienes que ir para el fondo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada si no estás acompañado, ¿sabes? Entonces, bueno, por esa misma razón lo dejamos solo y nos vamos con otro equipo, claro que sí. Bien, perfecto, excelente, 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 vale, 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 cool, perfecto, 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 eco lecua, eco lecua, claro que sí, bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto. Perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto, excelente, perfecto, logramos aniquilar al viejito, claro que sí, siendo un poquito como que, como que kamikaze, ¿sabes? Hicimos hasta una explosión ahí toda extraña para lograr aniquilarlo de una buena manera, claro que sí, bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto, excelente, 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 excelente. Vale, 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 ok, cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, vale, excelente, bien, bien, cool, bien, cool, bien, chévere. Vale, 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 vale Bien, perfecto, bien, perfecto Excelente Vale, 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 vale Ok, vale, cool Este muchacho Ajá, él sabe cuando atacar Él sabe, él de verdad sabe Cuando atacar, brother Oye, sinceramente me hizo un montón de daño lanzando Esa dinamita El viejito está potente, oíste El viejito está súper potente, ¿no? Está potente, el desgraciado El desgraciado este está potente Excelente, vale, cool Bien, excelente Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, 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 excelente Vale, excelente Excelente Ya poco a poco, poco a poco Ajá Que se venga, que se venga el viejito Cuidado Cuidado, que no me la maten Que no me la maten No puede ser Me la van a matar O sea, me la mataron No puede ser Creo que Brock no es buena idea contra el viejito El viejito sería como el El megacounter de Brock Literal, literal El viejito es el MVP de la partida Me asesinó Me mató Me acribilló De una manera Grosa Fea, fea Horrible Horrible, chicos Sí, sí El MVP fue él Estoy totalmente de acuerdo Este, ahora Yo lo que haría sería cambiar de Brawler Entonces Este, mira Vamos a jugar con este muchacho Puesto que antes nos iba bien con él Y oye Me gustaría ver Si en esta ocasión Nos sigue yendo bien No sé porque ahorita el fondo Está como que verde oscuro Me di cuenta que Brawl Stars Cambia mucho sus temas Y, o sea Está en constante actualización Que eso es bueno para un juego La verdad Es muy bueno Es muy bueno Bien Este, mira Justamente ya estamos ahorita Con otro que tiene a Gus Y de paso tienen al Al viejito No puede ser Pero bueno Hay que darle sin miedo Y de paso uno de mi equipo Tiene a Brock Upale papá Esto se puso bueno Esto se puso bueno Vale, 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 vale Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Aniquílalo, aniquílalo 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 Brother Aniquílenlo Gracias, gracias Gracias Ok, bien, excelente Vale No te puedo creer Que lo hayan aniquilado así De repente No te lo puedo creer Bien, excelente Vale, cool Vale, vale, vale Oye, esto está Esto está feo Está feo, ¿no? Está feo Está feo No lo siguiente Están jugando muy Pero que muy bien Sinceramente Lo mejorcito que he visto Hasta el momento Vale, excelente Vale, vale, vale 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 Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto No me puedes hacer daño No me puedes hacer daño No me puedes hacer daño Bien, excelente Tu modo inmortal, papá Modo inmortal Modo sexo Bien, excelente Nos curamos un poquito Hacemos buen daño Hacemos buen daño Vale, excelente Vale, excelente Vale, 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 vale Tenemos buena cantidad de beneficios para nosotros Mira, osito, no te vayas para... No te vengas para acá 9 O sea, no te vayas para allá Perdón, es lo que quería decir 4 3 Osito 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 de mierda No puede ser Casi se nos escapa ese osito, de verdad Imagínate que lo hubieran matado Hubiera sido como que ¡No! ¡Por favor! Sinceramente, el viejito es literalmente una locura El osito nos salvó de un montón de daño Sinceramente ¿Quieres jugar otra con él? No, sinceramente no No quiero jugar con él Lo que quiero hacer es Este... Jugar con otro Vamos a ver Vamos a probar algún otro Brawler Vamos a jugar con este Con Boo Con Bo Este... A este creo que no le desbloqueé nada Este... Pero bueno, en fin Es lo que hay Es lo que hay Es lo que acontece Entonces, vamos a intentar Ver si podemos jugar una Este con él Y vemos si podemos ganar Porque vi que Llevamos 2 de 3 ganadas No sé qué vamos a ganar En la tercera Supongo que algo parecido a monedas O alguna medalla O algo parecido Pero me llama mucho la atención Entonces, bueno Nosotros como siempre Somos Oxelinator Y siempre vamos en camino A tratar de desbloquear Lo que viene siendo Este... Nuevos Brawlers Sinceramente, esa es mi pasión Desbloquear nuevos Brawlers ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Ok, vale, excelente Ya vi por qué Es que este muchacho está... Vale, 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 vale Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Vale, 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 vale Excelente, excelente, excelente Excelente, excelente Excelente Vale, vale Que alguien lo aniquile, por favor Vale Ok, vale Vale, 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 vale Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Vale, 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 vale Perfecto, excelente Lo aniquilamos de una buena manera Lo aniquilamos Lo aniquilamos Claro que sí Bien, perfecto Excelente Excelente Excelente, excelente Vale, vale, vale Cool Ecolequa Eso, eso, eso Me gusta, me gusta Me apasiona Me llama mucho la atención No, 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 no Vale, vale Lo aniquilamos Lo aniquilamos Lo aniquilamos Mira, ajá Perfecto, perfecto Perfecto Bien, exacto Exacto No vamos para atrás No vamos para atrás Y tratamos de hacer la cosa bien Perdón si no están escuchando bien el audio Es que creo que sin querer tape el micrófono Entonces, bueno Es que estoy un poquito como que Como que pensanding ¿Sabes? Estoy como que pensanding Vale, excelente Yo le lanzo mis coheticos Claro que sí Bien, perfecto Ecolequa Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay, Diosito mío Ay, Diosito mío Ay, Diosito mío Ay, Diosito mío No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver no puede ser, toma, no, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no, que feo justamente, justamente, que feo chicos, que feo, que feo de su parte, todo me está saliendo mal el episodio de hoy chicos, que locura, pero bueno, lo importante es que tenemos salud, verdad, yo diría que si, bien, excelente, entonces vamos a poner a la del mortero, puesto que me llamó mucho la atención el querer ponerla ahora, y ahora sí, vamos a ver qué onda, qué onda con ella, qué onda con ella y qué le acontece, qué le sucede, entonces, bien, no sé exactamente qué tan difícil era ganar esas monedas moradas que me gasté, pero bueno, ya las gasté, yo creo que se gana fácil, verdad, yo diría, yo diría, creo que sí, creo que solamente tengo que ganar partidas, verdad, algo que no estoy haciendo este video, pero, ya habrá más oportunidades, bien, excelente, excelente, vamos a lanzar este, esta bromita para ver, vale, excelente, vale, 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 bueno, pegué una vez, pegué una vez, está bien, pegué una vez, eso está bien, está potente, está chévere, vale, excelente, vamos a ver qué logramos hacer esta vez, vamos a ver qué logramos hacer, eso es, oye, 8-bit está potente, ¿no? Vale, excelente, 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 vale, cool, cool, excelente, hay que tener cuidado con 8-bit, puesto que tiene un buen alcance, un muy buen alcance, sinceramente, tiene un alcance fabuloso, la verdad, ok, 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 vale, excelente, ajá, vale, vale, hay que tener mucho cuidado con 8-bit, ya por lo menos el, 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 por lo menos el mortero está como que, ajá, 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 vale, cool, logramos obtener ventajas sobre él, vale, cool, excelente, logramos obtener algo de, 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 de lo que viene siendo de sus gemas, entonces, cool, vaya, vaya, la papaya, vale, cool, eso es, me encanta, me encanta, me gusta y me apasiona, vale, 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 perfecto, 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 10, 9, no puede ser, no puede ser, de verdad, sinceramente, ajá, vale, 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 nos vamos por el carrizo, nos vamos por el carrizo, vale, 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 14, 13, 12, 11, 10, así es como se juega, 8, 7, 6, 5, así es como se juega, brother, tienes que cagarte, tienes que jugar cagado, cagado, cuando no, cuando estás ganando, cuando tú tienes todas las gemas, cágate y vente para acá, vente para el fondo, brother, vente para el fondo, listo, mira, fácil, sencillo y para toda la familia, ahí, 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 exactamente, fácil, sencillo y listo, vale, 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 vamos a jugar otra más, la última, creo que sería la última, no sé, todo depende de cuánto tarde la partida, ah, bueno, eso sí, ah, bueno, ya, ya jugó, ah, no, vamos a ver si podemos jugar otro tipo de partido, eh, lo que viene siendo Atraco, sí, Atraco me llama la atención, sinceramente, eh, me, 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 me Lanzó una onda sísmica que ralentiza a todos los rivales que se encuentren dentro del área. Mira, me gusta esta. Me gusta esta, pero necesitamos un poquito de monedas. Entonces, vamos a ver si podemos obtener algunas moneditas mientras jugamos. Ah, bueno, mira. Iba a jugar con Jesse, pero sin querer puse a la del mortero. Pero bueno, no pasa nada. No le di... Ah, no, mentira, sí. Ah, no, mentira, no. Bueno, por lo menos tenemos a Wolfman, que es un chico de torretas. Entonces, bueno, está bien. Ok, sí, esto está feo. Ok, vale. Vale. Vale, feíto, feíto, feíto. Feíto, gordorito. Vale, excelente. Feíto, gordorito. Vale, excelente. Ok, vale, cool. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bien, perfecto, bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Excelente, excelente, excelente. Vale. Eh, colecua. Claro que sí. Dominamos la zona. Eso me gusta. Me gusta. Ajá. 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 Vale, cool. Vamos a disparar a todos estos muchachos. Claro que sí. Bien, bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Eso es. Eso es. Vale, vale, vale. Ok, vale. Mi equipo, mi equipo se durmió. Mi equipo estaba dormido. ¿Qué onda con ustedes, brother? ¿Qué onda con ustedes? Entonces, oye, sinceramente, estaba como que muy XD el equipo, ¿no? Bueno, en fin, vamos a jugar otra. Tenemos tiempo para jugar una, otra más. Pero, oye, en el episodio de hoy la cosa se puso complicada en Brawl Stars, ¿no? Sinceramente, quizás sea porque jugué mucho ayer y ayer gané mucho, de verdad. O sea, de verdad, no era sano lo que jugué ayer. Eso no era sano. No se lo recomiendo a nadie, chicos. Menos mal que no lo grabé porque, o sea, hubiera sido como que, ah, mira, me gané un juego así. Vamos a copiarlo. Vamos a jugar con esta intensidad. No, no, amigo. No, eso no es sano. No es sano. Haz otras cosas. Aprende a cocinar. Ve cursos de, yo qué sé, de trading, de inmobiliaria. No, no, no juegues tanto a esto, amigo. Una locura, de verdad. De verdad, no, no me siento, no me siento, no me siento orgulloso por lo que jugué ayer. Pero bueno, en fin. En fin, este, intentamos hacer lo mejor posible, ¿vale? Vale, cool, excelente. Excelente, bien. Cool, vale, 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 vale. Bien, Finolai, Finolai. Mira el daño que hacemos. Hacemos una buena cantidad de daño, sinceramente. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, cool, vale, cool, excelente. Ajá, lo logramos aniquilar. Vaya, vaya, vaya la papaya. Bien, excelente. Vamos a ver qué onda. Mira, el mortero... Hecho el paisa, este... Hemos hecho un montón de daño con el mortero, ¿sabes? Es como que, oh, mira, el mortero. Qué cosa tan buena, sinceramente. Qué cosa tan buena. Ay, a la madre, ya está viniendo otro. What the fuck contigo. Bueno, en fin, este, vamos a seguir haciendo buen daño. Claro que sí, bien, perfecto. Bien, perfecto, excelente. Hacemos buen daño. Buen daño, buen daño. Buen daño. Buen daño, buen daño. Vale, cool, excelente. Bien, 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 bien. Ajá, 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 ajá. Vale, 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 vale Vamos a pegarle Excelente, excelente, excelente Excelente Este, ya poco a poco lo aniquilaremos Ya vas a ver, ya vas a ver Mira, mira, mira Ajá, 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 ajá Vale, 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 que alguien lo mate, por favor Ajá, ajá Ajá, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 perfecto, perfecto Lo aniquilamos, lo aniquilamos de una forma fácil así Para toda la familia Bien, excelente Con el mortero Vamos bien, ajá, 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 ajá Vale, vale, vale No sé por qué, pero No sé por qué, pero Por alguna razón creía Que yo era Jessy, o algo parecido Literal Ok, vale, excelente Excelente, excelente Qué cosa tan buena, qué cosa tan buena Por fin, por lo menos terminamos con una victoria Me gusta, me gusta, y me apasiona, de verdad Bueno, chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like, compártanme, comenten Si me gusta, todo lo que quieran Y bueno, chicos Nos vemos en la siguiente Bye, bye Chau, 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 chau It's a merry-go-round